Hola, chicos y chicas, ¿cómo estáis? ¿Bien? ¿Con ganas de que llegue el verano? Pues ya falta muy, muy poquito. ¿Habéis visto qué libro tan bonito? Es un libro informativo que habla de animales, pero no de cualquier animal, sino de animales gigantes. En la portada veis alguno de ellos, pero de todos los que salen en el libro, yo he elegido a uno de ellos. A ver si adivináis cuál. ¿Sabéis quién es? Es un oso, un oso panda gigante. Me voy a poner mis gafas de científica y vamos a buscarlo en el libro. Aquí lo tenemos. El oso panda. ¿Dónde vive? Estos grandes osos peludos viven en las selvas de alta montaña de China. Aquí están. Aquí está China. China es un país muy grande. Fijaros. Y una de sus peculiaridades es que es el hábitat natural del oso panda. Aquí tenemos su cabeza. Pero, ¿dónde está China? Está muy lejos de España. Vamos a colocarlo en el mapa mundi. España está aquí. Aquí es donde vivimos. En Europa. Y China está en Asia. Y es en el único país donde vamos a encontrar al oso panda libertad, porque es su hábitat. Y cuando no están comiendo, ¿qué hacen? Pues descansar y dormir. El grueso pelaje del panda le ayuda a mantener el calor en climas fríos de las altas montañas de China. Los pandas son muy tímidos y en general prefieren vivir solos. ¿Qué comen? Pues el 99% de la dieta del panda es bambú. ¿Qué significa esto? Que comen muchísimo bambú. Y comen como nosotros, sentados. Esta es una habilidad que solo la tiene el oso panda. Los demás osos no comen sentados. A veces mastican otras hierbas. Y ocasionalmente comen algún animalito. Menú. Plato principal. A veces hierbas y raramente comen ratones y crías de ciervo azmizclero. Del bambú no comen las hojas, sino los tallos. Fijaros. Estos son cañas, no es bambú. Pero a ellos no les gustan las hojas. Comen los tallos. Y sabéis, pasan entre 10 y 16 horas comiendo bambú. Tienen que comer muchísimo, porque tienen pocos nutrientes y necesitan comer unos 20 kilos para alimentarse. Más cosas. Hemos dicho que es un animal solitario. Este joven panda, pues se divierte y pasa el rato explorando y buscando bambú. También son unos excelentes trepadores. Pero raramente los vamos a ver subidos a los árboles. La hembra del oso panda vive sola con su cría. Hasta que a los 3 años, ésta se independiza de su madre. Cada panda tiene un pelaje único, blanco y negro. Y el pelaje es denso e impermeable. Mantiene al panda caliente y seco de los lugares fríos y húmedos donde vive. Tiene fuertes mandíbulas y dientes para morder el bambú. Aquí lo vemos mordiendo la caña del bambú. Las zarpas. Las zarpas del panda están especialmente diseñadas para sujetar el bambú. En cada zarpa hay un hueso que parece un pulgar extra. Y ayuda al panda a sujetar con firmeza el bambú. Fijaros, si esta es mi palma, pues tengo 5 dedos y un pulgar. Pues el oso panda tiene un hueso extra que parece un pulgar, como si tuviera 6 dedos. Y le ayuda a mantener, a coger con firmeza el bambú. Esta también es una peculiaridad de los osos panda. Vamos a ver al oso panda. Aquí están sus fuertes mandíbulas y sus dientes. Y hemos dicho que come sentado, que es el único oso que come sentado. Fijaros, comiendo el tallo del bambú. Todo esto que tiene aquí alrededor es bambú. ¿A que son grandes? Son gigantes estos osos panda. Otros datos del oso panda. Pues pesan hasta 160 kilos. Y viven unos 20 años. ¿Por qué son blancos y negros? Pues estos colores les sirven para camuflarse entre las rocas cubiertas de nieve y en los bosques sombríos de China. ¿Tiene algún enemigo? Sí. Su enemigo son los leopardos. Aquí tengo uno. Los leopardos no solo viven en África, sino que también en Asia encontramos leopardos. Es un oso que está en peligro de extinción. El panda es el más escaso de todos los osos. Quedan menos de 1.600 en libertad. Es una especie amenazada. ¿Y qué significa su nombre? El nombre chino del panda es Daxionma, que significa gran oso gato. ¿Sabéis por qué? Porque tiene los ojos como los gatos y ven muy bien de noche como ellos. Los demás osos tienen los ojos redondeados. Los osos pandas no, igual que los gatos. En China, aparte del panda gigante, vive otro panda, el panda rojo. ¿Qué diferencia hay entre ellos? El panda gigante es un oso. El panda rojo es pariente del mapache. El panda gigante tiene el pelo blanco y negro. Y el panda rojo tiene un pelaje pardo rojizo. Al panda gigante le gusta comer los tallos del bambú. Y al panda rojo, las hojas. El panda gigante es mucho más grande que el panda rojo, que tiene un tamaño parecido a un gato. ¿Quiénes son los vecinos del oso panda? Pues sus vecinos son la comadreja, el lobo gris, el faisán, el leopardo y el panda rojo. ¿Y por qué son famosos estos osos, los osos panda? Por su pelaje blanco y negro y porque son o tienen un aspecto muy tierno. Fijaros. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido muchas cosas sobre el oso panda. Yo ya me despido, me quedo aquí con mi osito. Espero que todo vaya bien. Muchos besos y adiós.